Sabemos que de todas formas es otro partido, es la vuelta, sabemos que va a ser complicado porque el Sevilla de todas formas va a querer hacer el máximo para ganar el partido y yo creo que nada, nos esperamos a un partido complicado, pero estamos preparados, vamos a sufrir, seguro, seguro que van a entrar fuertes, yo sé que, y por entender un poco como es el fútbol, cuando tú pierdes 3-0, seguramente que el inicio de partido va a ser muy fuerte, muy duro, muy complicado y hay que, nosotros tenemos que estar preparados, son un equipo muy fuerte, muy bueno, con jugadores de calidad y lo sabemos, tenemos dos partidos, es fundamental para nosotros, sabemos que esto es una semana muy importante, no te voy a decir otra cosa porque me la guardo para mí, pero es una semana muy, muy, muy importante. Sergio como capitán, ya va a estar con nosotros y Lucas también, está muy bien, no tiene molestia, no tiene nada, entonces va a estar con nosotros, sabemos la importancia de casi en el medio del campo para los dos, para los delanteros y para los defensas y nada, mañana va a estar con nosotros, veremos quién va a jugar, pero él está muy bien y es importante para nosotros. De James se ha resentido de algo del soleo y como siempre, no queremos arriesgar, pensamos solo día a día, el trabajo, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien, lo que queremos, triplete es, sí, es el objetivo que todo el mundo quiere, cuando tú estás en la competición, estas competiciones y que la estás jugando, es el objetivo de ganar, pero esto es lejos y no podemos pensar estas cosas, esto se consigue solo día a día. Yo me alegro porque cuando yo veo, por ejemplo, otra vez el entrenamiento de hoy, digo, madre mía, salgo de ahí y estoy muy contento, porque el trabajo se ha hecho, nada más. Gracias.